¿Qué pasa compitrenos? Hoy vamos a ver una posible filtración de Pokémon Escarlate y Púlpura Vamos a ver lo que puede ser la evolución final de Fuecoco Lleva unas horas una imagen rulando por Twitter de una filtración de 4chan Que es increíble y es para verla Os la voy a enseñar porque vais a flipar Vamos para allá Ya estamos aquí, fijaos en esta imagen que tiene toda la pinta de ser un concept art De esa posible evolución final de Fuecoco Es la última, ahora veremos el post de 4chan Esta es la imagen que como veis tiene algunos detalles de ser japonesa No solo las letras, sino también esta botella que tenemos aquí Que tiene letritas Y aquí hay algunos detalles de cuadernos de Japón Que tiene toda la pinta de ser una imagen de alguien que vive en Japón No sabemos si es una filtración real, no se sabe Podéis pensar, podéis especular Pero lo que se dice es que podría ser Podría ser Ahora vamos a ver distintas cosas para ver si de verdad lo es o no Y sacaremos una conclusión final en base a lo que sabemos ¿De acuerdo? Entonces, mirad el diseño porque está súper chulo A mí me parece 10 de 10 No me recuerda mucho a Pokémon Estas alitas, este detalle así No sé, una evolución muy kawaii para lo que realmente me espero De lo que es Nintendo y Game Freak Pero podría ser O sea, es que está muy bien hecho este concept art Y no sé, me gusta bastante Dicen que es Fuego Hada ¿De acuerdo? Fuego Hada es una combinación que no se ha visto Una combinación extraña de pelotas Y que no sé muy bien si un starter tendría esa combinación tan rota Porque tendrías que hacer un trío con el Hada Que seguramente fuese, pues, a cero y lucha, ¿no? Supongo, es posible Es posible Pero extraño cuanto menos Aunque me fliparía ese trío de tipos Hada, a cero y lucha Sería increíble Y bueno, fijaos que Bueno, han sacado una imagen que es la misma Pero analizada a fondo Que sería esta de aquí Donde dicen que puede volar distancias cortas, ¿vale? Que es lo que pone aquí, básicamente O sea, es una traducción Flap, flap Simplemente una onomatopeya Aquí pone, debajo de mí Que me voy a tapar un momento Pone Normal State, ¿vale? Este sería el estado en el que estás en reposo Y este que veis que tiene las alas grandes Es porque las alas en combate crecen Y se vuelven así como un poquito moradas, ¿no? La cola también adquiere este tono, digamos, moradito, ¿no? Que no tiene el diseño normal Y poquito más Esto que dice Que, bueno, respira a llamas Vale, bueno, sí Obviamente saca un fuego por la boca Porque es tipo fuego Me sirve Vale, vamos a ver el post de 4chan Que lo tengo aquí Donde dice exactamente esto De que es fuego Hada Es la evolución final de Jugueta No sabemos, insisto En si esto es verdad o no Pero, ¿qué opináis? ¿Os gustaría que esta fuera La evolución final de Fuecoco? A mí me gustaría Me gustaría bastante Me parece muy original Muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados Game Freak Desde luego, imagínate No sé, compara a Thinders con esto No tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Ese último starter de tipo fuego Con un cocodrilo kawaii Y con alitas No sé Es que es de coña, la verdad Vamos ahora con un detalle Que se ha dado cuenta alguien Y es que si os fijáis Hay, en este concepto Hay unos numeritos Un 1, un 2, un 3, un 4 De distintos estados Del propio Pokémon En el que, bueno Pues va pasando, ¿no? Pues alguien se ha dado cuenta De que en los concept arts Originales japoneses No están esos números, ¿vale? Lo cual ya es un signo De que algo va mal De que no parece Un concept art original Fijaos, tenemos aquí Un concept art original De Raichu Donde veis que Está todo, vamos Dibujado sin más Sin numeritos Sin estados, ¿de acuerdo? Pero ha habido Otra persona Que se ha dado cuenta De que sí que le ponen Numeritos en las guías Traducidas Cuando lo traducen Sí le ponen Estos numeritos Para explicar Lo que significa Para traducirlo realmente, ¿no? Entonces, no sé Es como que me peta Un poco la cabeza Porque podría ser De verdad Y que le hayan puesto Los números Para a futuro ya Traducirlo O simplemente Han imitado este Que tiene numeritos Y la han liado, ¿no? No lo sé Fijaos que os traigo Otro concept art Del que sería Incineroar en su día Está un poco pixelado Porque, bueno Es una imagen En baja calidad Pero fijaos Que tampoco Tiene numeritos Entonces Este concept art Está muy bien Muy completo Lo veo bastante diferente A lo que sería Este de aquí ¿De acuerdo? A lo que sería El de la evolución Final de Fuecoco Lo veo Más incompleto Más caserito ¿No? Más de un artista Que ha intentado Colarnos algo Y que seguramente Sea de Japón ¿De acuerdo? Seguramente sea de Japón Por la botellita Por este librito De aquí Que tiene cosas japonesas No lo sé No lo sé Mi apuesta Mi apuesta Es que es falso Mi apuesta Es que es falso Porque la verdad Es que No nos han dado Muchos motivos Para que sea verdadero Pero estos numeritos Y este usuario Que se ha dado cuenta De que los numeritos Si que los ponen Para traducciones Buah Es que Es que Podría ser Y sería una Absoluta barbaridad Pero bueno Dejadme en los comentarios Hermanos Que os parece Esta evolución Si os gustaría Si no os gustaría Que fuese fuego Hada Que pudiera combinarlo Con ese tipo acero Y ese tipo lucha Buah Imaginaos Sería brutal Así que nada más Compañeros Hasta aquí esta filtración Os iré actualizando Con las cosas Que vayan saliendo Y pronto vais a tener Reacciones a otras cositas De acuerdo Las tendré a partir De mañana mismo Seguramente Así que Empiezan los vídeos Hermanos Sin parar Vamos a darle Mucha caña A toda la información De Escarlate y Púrpura Y a otras Mil millones de cosas Y nos vemos chicos En el próximo vídeo Chao Chao